Aquí comienza el Minuto Fin de Cerro. Ojo a lo que se viene, un tren para unir las tres perlas del Caribe, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. El tren movilizaría 40 millones de pasajeros al año, unos 109 mil diarios, a una velocidad promedio de 140 kilómetros por hora. El tren costeño, como ya se le comenzó a llamar, fue avalado por planeación nacional y está concebido dentro del proyecto Diamante Caribe y Santanderes de Colombia que lidera Fin de Ter. Y por eso sugerimos esta idea del tren de la costa, que conectaría los aeropuertos, que conectaría los puertos, que conectaría las futuras terminales de cruceros. El tren de cercanías es una iniciativa del gobernador de Bolívar, Juan Carlos Mosaín, del Departamento de Planeación Nacional y de Fin de Ter. Más información en www.findeter.gov.com Así termina el Minuto Fin de Ter.